Quiero agradecerle, está con nosotros don Víctor Bordes, el vicepresidente de la Cámara de Diputados. Diputado nuevito en estas funciones, un gusto saludarlo, vicepresidente, bienvenido. Buenas noches, John, enorme placer estar en tu programa a todo pulmón. Por cierto, en la ciudad de Potosí tiene una tremenda afluencia de espectadores, visto, 100% casi. Gracias, diputado. Muy amable. Como queremos a la gente potosina, ¿no? Fiel y finos, los potosinos siempre. Ah, sí. Fiel y finos. Ay, a ver, a todas estas críticas que han venido lloviendo para el tema de las autoridades judiciales y la manera en que se hace justicia en el país. Usted hoy sacó una denuncia por demás interesante estadística de jueces, de vocales, que están procesados en juicio y que siguen en actividad en sus funciones. A ver, cuéntenos un poco, por favor. Bueno, evidentemente hemos hecho una investigación respecto a este tema, pero quiero aclarar que estos procesos, solamente datos estadísticos de los procesos que ha iniciado el Consejo de la Magistratura. Upa. No es de aquel ciudadano común, porque la justicia, lamentablemente, es la casa del jabonero, el que no cae de desbala, no son de los particulares que han iniciado procesos contra ellos. Los procesos son precisamente del Consejo de la Magistratura y sólo de la gestión 2014. ¿Puede aclarar cuál es la diferencia entre un proceso en el Consejo de la Magistratura y de un mortal humano en las calles? Bueno, el Consejo de la Magistratura generalmente inicia procesos contra jueces vocales en el ejercicio, por los delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones. Entonces, ellos comienzan procesos, los del Consejo de la Magistratura. Así es, cuando evidentemente ven que los fallos, las resoluciones son contrarias a la Constitución, generalmente están dentro del marco, el rango de los delitos de prevalicato, resoluciones contrarias a la Constitución e incumplimiento de deberes. ¿Pero quién pone esas denuncias al Consejo de la Magistratura? Es el ciudadano común o puede emerger de una auditoría que se la pueda practicar en un determinado juzgado. En cambio, hay los particulares que son afectados por ese tipo de resoluciones que pueden intervenir también, presentar denuncias, querellas, etc. Hemos verificado, por ejemplo, que hay jueces denunciados por estafa, estelionatos, por ejemplo, otro tipo de delitos comunes, no siempre vinculados al ejercicio de su profesión. Esa es una aclaración. ¿Cuántos allá? Muéstrame cifras, por favor. Son entre vocales y jueces alrededor de 192 procesos entre vocales. ¿Lo mostramos allá, por favor? Aquí está el cuadro. Diputado, ahí está el cuadro. Pero tenemos datos interesantes, ¿no? Y no entendemos la lógica del Consejo de la Judicatura. Por ejemplo... Consejo de la Magistratura. Magistratura, perdón. Y por eso precisamente he traído este expediente para que no me indiquen de que tenemos una animadversión contra los vocales, contra los jueces. ¿Cuántos, me dice? ¿Cuántos en general? Son 192. ¿192 procesados? Procesados, vocales, jueces, en todo el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia. La Paz. Con precisión, con dos ejemplos, simplemente. El vocal, estamos hablando de la máxima autoridad del Tribunal Departamental de Justicia de la Paz. El señor Ramiro López Guzmán, vocal de la Sala Penal, tercera, de acuerdo a los datos que nos han entregado, tiene seis procesos penales. ¿Por qué? Por delitos de incumplimiento de deberes, prevalicatos, resoluciones contra la Constitución. Estos procesos están con inicio de investigación, con ampliación del término de la última actuación, etcétera, etcétera. Y, inclusive, están con imputación formal. Seis procesos penales y administrando justicia, dilucidando los conflictos del derecho de la libertad de un ciudadano que, tal vez, por circunstancias de la vida, tiene un solo proceso. ¿Con qué moral estará administrando e impartiendo justicia? El vocal, Félix Peralta Peralta, vocal de la Sala Penal Segunda, tiene cinco procesos penales. El vocal, Ricardo Chumacero, cuatro procesos. Y así, sucesivamente, vemos una multiplicidad de vocales, de jueces, procesados, inclusive por delitos de consorcio de jueces, abogados, etcétera. Delitos vinculados a la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz. En Oruro, el señor, por ejemplo, Agustín Flores Calle, juez técnico del tribunal de sentencia, el que dilucida si este hombre es inocente o es culpable, el que define si va a la cárcel o queda libre, tiene dos procesos penales en proceso con etapas de audiencia de inspección por incumplimiento de deberes y prevalica. Nada. Vayamos a Potosí. Potosí tiene una lista inmensa, pero, a ver, dos ejemplos simples. El vocal Wilfredo Ramos Quispe, vocal de la Sala Penal, tiene tres procesos por incumplimiento de deberes, prevalicatos y sesiones contrarias a la Constitución. Vidal Solanos Vallejo, que es el actual presidente del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, tres procesos por el Consejo de la Administratura con imputaciones formales, inclusive. Ya están con acusación formal, pero siguen ejerciendo la administración. ¿Y la acusación significa que hay pruebas suficientes de que cometió el delito? Para sustentar un juicio. Ya están en las costumerías de un juicio, pero él sigue de vocal, ¿no? No podemos entender también cómo un juez instructor le está juzgando a un vocal, ¿no? Y hay una influencia, y eso vamos a hablar después, cómo han retardado los procesos de manera... ¿Le pueden cambiar, Luis? Más de 100 jueces, por favor. Son 192 procesados entre vocales y jueces, que podemos cambiarle ahí para que el número sea exacto. Siga, vicepresidente. Así es. En Santa Cruz, Iris Justiniano, juez de instrucción a lo penal de la capital, tiene tres procesos. Martín Camacho Chávez, dos procesos. Jomi Peredo, dos procesos. Con resolución de contras a la Constitución, prevalicato, negativa retardación de justicia. Están uno de estos procesos, por ejemplo, el señor Jomi Peredo, Peredo, se encuentra ya en requerimiento conclusivo por parte del fiscal a cargo de la investigación. Benio. En Benio nos alarma un dato que tenemos, ¿no? El juez de instrucción, primero en lo penal, señor Ruslan Olivares Juárez, Torrico, tiene seis procesos penales. Ministerio por prevalicato, incumplimiento de deberes, ¿no? Inclusive está con detención domiciliaria en un proceso, ¿no? Con detención domiciliaria y administrando justicia, ¿no? En Tarija existe el señor José Luis Lenz Mamani, vocal de la sala, es un vocal. Tiene dos procesos prevaricato por resoluciones contrarias a la Constitución. Se encuentra en etapa de apelación, esperando su turno para ser resuelto. A ver, vicepresidente, en todo el país, en todo el país 192, jueces y vocales que tienen que administrar justicia con procesos. Le pregunto, quiero ponerme un segundito, no expiarlos de culpa, en los zapatos de estos jueces y vocales, ¿no? Al igual que los fiscales, también. En algún momento, esto de acusarlos se convierte también en una especie de práctica de chicana jurídica para alargar el tema de los procesos. El ser procesado no significa ser culpable. ¿Qué opina usted de esto? Así es. Pero tal vez tendríamos que entender esta lógica si los denunciantes en estos casos serían un particular. Yo le denuncio a un juez o a un vocal para excusarles, recusarles, buscar una dilación indebida en el proceso. Pero en el presente caso es el Consejo de la Judicatura el que está impulsando estos procesos penales. No es el ciudadano común. Es una especie de su colegio de ética, pues al final no es cierto, el Consejo de la Magistratura. Podemos entender si es un ciudadano común, evidentemente, yo le interpongo, le acuso, le denuncio falsamente, busco cualquier tipo de argumentación para obviamente dilatar la tramitación del proceso. O por una simple animadversión o entendido de que su resolución es contraria a mis intereses. Pero aquí es el Consejo de la Judicatura quien ha iniciado e instaurado este tipo de procesos. Y lo sorprendente es que el Consejo de la Judicatura, magistratura, lejos de cumplir con su misión constitucional, adopta una actitud contemplativa. ¿Cómo podemos administrar ética, legal, jurídicamente, administrar justicia? Un vocal que tiene seis procesos penales. Seis procesos. No estamos hablando de uno, ni de dos, por favor. Estamos hablando de procesos de prevalicato, por ejemplo. Se entiende esa figura que cuando emite una situación contraria a la ley o a la Constitución, a cambio de un soborno, a cambio de un precio, ¿cómo éticamente va a administrar? Ese señor va a decir la libertad de una persona. En el peor de los casos, una persona que tal vez circunstancialmente no ha pagado su asistencia familiar, estos señores jueces van a ordenar su detención, sabiendo que estos tienen seis, cinco procesos. Entonces creo que ya existen, más allá de no vulnerar el principio de presunción de inocencia, pero que existe una norma de ética. La propia Constitución Política del Estado te dice, oiga, los jueces tienen que ser robos. Claro, mínimamente, y aquí viene el tema, sí hasta que se demuestre que son realmente culpables y tengan una sanción, se los saque del cargo. Mínimamente, cuando una autoridad tiene un proceso, por lo menos debe alejarse del cargo para defenderse. Así es, pedir una licencia, pedir una suspensión de sus funciones temporalmente. Porque se puede entender de que estos procesos, por ejemplo, nunca avanzan. Porque claro, ¿no? Es un juez instructor que está juzgando a un vocal. Generalmente el juez instructor que está sometido a las decisiones del vocal siempre va a buscarse tardar, dilatar la tramitación del proceso. Ahora, también hay retardo, dilación. Ese consejo de la magistratura no es el cielo, no son santos. Es decir, ¿cuánto durará un proceso para un juez o un vocal ahí adentro? Así es. Mire, nosotros, sorprendidos, por ejemplo, ¿no? Tengo algunas notitas del Consejo de la Magistratura de Santa Cruz. Se le pide informe. A ver, ¿cuántos procesos penales tenemos y administrativos? Ajá. Y la delegada del Consejo, Yandra Jiménez Sánchez, dice, no puedo dar el informe. Es conocimiento que a la fecha me encuentro en la presente unidad sin ninguna ayuda, siendo que deberá existir tres abogados, lo cual dificulta el trabajo, por lo cual no puedo. No sé cuántos procesos penales... O sea, los mismos del Consejo de la Magistratura dicen no puedo llevar adelante esto porque no tengo las condiciones. No sé ni cuántos juez vocal están siendo juzgados ahorita en Santa Cruz, dice, ¿no? No sé, dice, ¿no? O sea, pues no tengo condiciones para hacer el trabajo. Así es, eso es lo que nos dice, ¿no? Entonces, igual el Consejo de la Magistratura de Beni nos pasa esta nota y nos dice, sí, hay jueces que están siendo juzgados, etcétera, pero nosotros hemos puesto la denuncia y nos hemos olvidado. No nos hemos constituido en parte civiles. A ver, vicepresidenta, tengo un minutito más, pero la cosa es esta, ¿no? Es decir, hay tantos jueces y vocales que están con procesos, ¿cómo van a seguir en funciones, no? Oiga, señores del Consejo de la Magistratura, suspéndanlos, pues, por lo menos, si están con tantos procesos, que es realmente una vergüenza que estén administrando justicia. Y el Consejo de la Magistratura dice, pero es que lo que pasa es que ni siquiera podemos hacer nuestro trabajo, porque nos falta desde personal, ¿no? No podemos hacer. Entonces, ¿qué? Que se queden nomás. Que haya impunidad. Que así se administre nuestra justicia, realmente con una intolerancia y una irracionalidad increíble. Increíble. Y eso no puede ser. Ok, pero entonces, ¿hasta dónde podemos pedir que sean suspendidos? Porque tienen estos procesos, mientras ellos dicen, un momento, ok, que se me procese, pero la celeridad es también importante. ¿Hasta dónde podemos pedir que se los saquen? Creo que hay la necesidad de hacer una reforma a la ley orgánica judicial. Bajo el principio que proclama el artículo 180 de la Constitución, que habla fundamentalmente de la probidad de los jueces, ¿no? Tal vez permisible un proceso, pero dos, tres, cuatro procesos vinculados a delitos de construcción, creo que mínimamente estos jueces deberían ser suspendidos temporalmente, ¿no? Inclusive para dar el aspecto de transparencia, que no influya negativamente entre los otros jueces, vocales, etcétera, que puedan existir. Creo que ese es el mecanismo efectivo. Se va a plantear una reforma en el órgano legislativo fundamentalmente para transformar, cambiar ese tema. Pero usted tranquilamente, por ejemplo, juez, y decirle un momentito, ¿a quién está procesando usted procesado, no? Así es. O cualquier ciudadano común, ¿no? Le está juzgando uno que tiene seis procesos por delitos de corrupción, ¿no? Vicepresidente, muchísimas gracias por estar con nosotros. Es el vicepresidente de la Cámara de Diputados, el diputado Víctor Borda, diputado por Potosí. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, John. Y saludo a ti. Y saludo a Potosí.